Hace un par de semanas, ahí mismo donde está sentado usted, estuvo Joan Jara, la mujer de Víctor Jara. No sé si tuvo la oportunidad de ver esa entrevista. Sí, que lo vi. ¿La vio? Sí. Usted dice que estos apremios ilegítimos se dan en el contexto de un método para obtener información porque el otro bando no estaba tirando precisamente piedra ni dulce. Pero en el caso de Víctor Jara, por ejemplo. Bueno, yo te digo una cosa. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Las situaciones que se vivieron después del 11 fueron situaciones bastante difíciles. Yo era oficial de ejército y me tocó ver situaciones que no eran agradables para nosotros ni para los otros gallos. O sea, te digo, entre ellos amigos míos cayeron presos. Algunos no tenían nada que ver, otros sí estaban metidos. Pero el país estaba polarizado tremendamente. Había un odio, pero impresionante. Tú ni nacías ahí. No tenías idea. No había nacido, sí. Pero mira, si hoy día sientes tu odio o sientes que odian, es mínimo el grado de odio que hay hoy día en relación a lo que había. Perfecto, pero nada de eso puede justificar. Un momento. Cuando dos fuerzas que se odian se enfrentan, normalmente la fuerza que pierde recibe todo el peso. Ahora, yo no estoy justificando eso. Yo no estoy justificando ni que lo hayan asesinado. Nada de eso. Las razones, la justicia la aclarará. Pero a mí, Maní, yo al señor Jara ni lo conocí. Lo escuché a veces cantar, no me gustaba como cantaba. Punto. Sé que fue suficientemente, que estuvo metido en el ejército. Más allá de eso, no tengo idea. Desde...